Baúl de los Recuerdos Como mitigar tanto martirio y la realidad del cruel destino Como mitigar tanto martirio y la realidad del cruel destino Si las penas son como un delirio que acompañan siempre en mi camino Si las penas son como un delirio que acompañan siempre en mi camino Baúl de los Recuerdos Baúl de los Recuerdos Tiende el corazón a desmayecer Baúl de los Recuerdos ¡Suscríbete!